Música Hola amigos, de nuevo aquí con ustedes un día más dándoles las gracias 100 millones de veces porque el experimento que hicimos ayer funcionó, efectivamente no es el contenido, no es lo que hablamos efectivamente, porque ayer no fue, el vídeo no fue restringido o sea, el vídeo estuvo, así lleva las visitas que lleva tenía libertad para, bueno, para todo y no fue restringido y efectivamente el problema no es lo que damos ayer dimos noticias simplemente, sino el problema es lo que opinamos o sea, que ya lo tenemos claro, ¿no? o sea, que aquí ya no hay vuelta de hoja el problema es lo que opinamos o sea, el problema es que si uno piensa una cosa que a alguien no le gusta pues no la tolera y si tiene el poder para acabar con ella la quita pero si uno en la otra parte no quiere una idea no quiere una forma de vida y la combate es un intolerante esa es la conclusión y en esa, de momento es con lo que tenemos que arar tenemos que arar con estos bueyes e intentar hilar fino hilar todo lo fino yo voy a intentarlo es complicado, en serio, es complicado sobre todo a alguien que yo no miren, me gusta nunca hablar de mí pero alguien que lleva toda su vida complicándose la vida por no tener papas en la boca y se lleva complicando toda su vida todas, todas desde adolescente hasta siendo ya mayor se ha complicado la vida por no por decir lo que piensa y pensar también lo que dice no es el cabreo sino pensar lo que dice bueno, dicho esto agradecidos que gente más maravillosa están ahí detrás porque que gente le pide le pido algo y y a cambio de no darle nada pues me echan una mano y me y me demuestran que que estamos que estamos unidos ¿no? y es importante en serio se los agradezco nadie puede imaginarse lo que se los agradezco esta mañana yo asistí con mi mujer asistí a la a la manifestación esa convocada por no se sabe quién en las redes sociales sin nadie se atribuyó la convocatoria de la ESO en mi pueblo fracaso absoluto ¿no? estábamos media medio centenar de personas es verdad que en la capital en Santa Cruz de Tenerife se reunió un grupito mayor y por lo que me han mandado mi amigo Ricardo y me han mandado gente de la península pues es verdad que algunos sitios hubieron bastante gente en otros no tanto bien hasta ahí estamos bien la manifestación era en contra de la amnistía y en contra de todas estas cosas que está haciendo Pedro Sánchez para llegar al gobierno yo estoy en contra totalmente de que alguien convoque una manifestación y no diga quién es en contra voy más lejos todavía es un peligro es un peligro estas convocatorias de lo que llaman el pueblo o lo que dicen que es las fuerzas sociales o lo que dicen que son las fuerzas civiles todas estas cositas que ponen porque no se saben quién es ¿no? y ellos son la izquierda son los reyes en manipular o sea si quieren es lo que le explico muchas veces de los tecos de eso que ocupan un espacio algunos para que no lo escupe quien realmente defienda esa idea porque el espacio ya está ocupado ¿no? pues muchas veces para hacer una manifestación light o hacer una manifestación que no tenga trascendencia ninguna pues si la convoca el mismo afectado pues seguramente tendrá menos convocatorios por lo tanto vos deberías planteárselo vos el que tiene que convocar estas manifestaciones con tiempo con perras con perras y con dinero porque es que vos tiene ahora dinero porque vos del grupo cobras dinero no es que sean sumas disparatadas y tal pero cobra dinero entonces ahora dispone ya de capital o sea dispone porque tiene 3 millones de votos entonces por ejemplo yo les voy a poner un ejemplo rápido ¿no? al delegado de Vox para las Islas Canarias que yo esas cosas no entiendo porque tiene que haber un delegado para las Islas Canarias no sé para la colonia sería el delegado para la colonia digo yo yo no digo que sea así y lo digo de verdad no estoy ironizando estoy diciendo la verdad pero no lo entiendo y digo que no creo que sea así ¿por qué? porque la gente de Vox es una gente no sensata lo siguiente ¿no? entonces pero eso es un delegado de Vox y viene de Andalucía ¿no? y ese delegado de Vox Andalucía se le dice cuidadito con la gente de Vox que lleva Vox en Tenerife porque son gente no son gente de fiar son gente extraña se le aporta escándalos de esos personajes sobre todo una página web que había ahí un poco un poco rara un poco extraña digo un poco extraña para ser de Vox para ser de Podemos lo normal lo natural pero para ser de Vox era muy extraña y tal se le dice y tal y no cree a nadie la gente seria que se dirigió a él nadie lo creyó y tal y al final ¿qué ocurrió? se perdieron 120.000 votos de Vox en Tenerife porque Vox no se pudo presentar porque eso que el delegado que venía de la metrópoli venía viajaba en avión a las Islas Canarias el delegado de la metrópoli llegó aquí y lo que llegó fue a comer papas arrugadas y conejos salmorejos y a los guachinches y a cobrar 2.500 euros mensuales no se falta fuera no se falta hace falta gastarse esos 2.500 y otros 2.500 y 500.000 en pancartas en banderas en convocatorias en todos los los digitales habido y por haber meter publicidad digital es bueno meter publicidad eso es lo que hace falta entonces las convocatorias porque yo soy de la sociedad civil soy de la sociedad civil no es que la convoca la sociedad civil yo no quiero que la convoque la sociedad civil yo lo quiero que lo convoque aquellos que estamos y que están luchando contra ellos no de repente llegan los salvadores de la patria no aquellos que le hemos dado la representación para combatir contra ellos en la manifestación yo hombre siempre se saca algo positivo si esto puede ser positivo ¿no? bueno se saca positivo digo para mí porque me me alimenta me da razón a mis argumentos ¿no? en la manifestación pues había unas 50 o algo así o más personas y tres señoras eran que inciden que eran tres y eran mujeres las señoras muy educadas y muy perfectamente eran del PP pero muy educadas y gente gente de bien o sea no hay vuelta de hoja ¿no? llegaron allí y tal y en mi pueblo el ayuntamiento se compone por 21 concejales pues el PP tiene 7 entonces esta señora se diría a mí y a otras personas de ahí no entiendo por qué no están ninguno del PP es que es que estas cosas tampoco la entiendo y tal ¿no? y yo sabían que eran del PP ¿no? yo sabía identificado que eran del PP y yo decía ah no señora mire es que el PP no puede estar aquí porque el PP está negociando con los que nosotros contra los que nosotros estamos manifestándonos o sea nosotros estamos manifestando contra Junts contra el partido de Puigdemont y el PP está buscando no lleva ya dos reuniones según repito dos reuniones según la prensa según un periódico digital afín al partido popular que dice que González Pong ha sido el encargado de negociar y ha tenido varias reuniones con Puigdemont con el partido de Puigdemont la señora ¿cómo va a ser eso? no me diga usted a mí eso no todo de enfadía no me arrepiento no me diga no me diga eso no me diga eso eso no es cierto eso no es mañana mire hoy día la verdad que las mentiras tienen las patitas así pequeñitas ¿por qué? porque ¿confía usted en este periódico? en estos dos periódicos claro, claro que es lo único que se puede leer le pincho y le digo lea la noticia señora Feijóo encarga González Pong que negocie con Junt ya ha habido varias reuniones pues siguen sin creérselo esto es falso esto es mentira el PEP bueno no las tres están meemitizadas meemitizadas igual que ha estado están los votantes del partido socialista no hay diferencia no hay diferencia han visto esas encuestas que se hacen en Andalucía o en los mítines por fuera o si usted está de acuerdo con lo de los ERE con lo que hicieron Andalucía y te saltan que eres que eres eso es todo un invento de la derecha y tal ahora se ha pasado y ahora la derechita no reconoce sus errores sino le echa la culpa a otro y están comportándose exactamente igual igual sin una diferencia igual a los votantes del PSOE que ocurre con esto que hay cada vez más dificultad para que esta gente abra los ojos mucha dificultad cuando yo le dije que mire señora y con todo el respeto del mundo se escandalizó toda le dije mire señora el enemigo de siempre lo tenemos localizado ahí está siempre ha sido aquellos que pensamos de una forma sabemos que el enemigo es la izquierda no para nosotros para el mundo entero pero lo peor es cuando el enemigo está memitizado en otra piel cuando está como cuando un cangrejo está en la roca está del color de la roca y no nos vemos la diferencia es igual y ese es el PP y el objetivo de vos será y el objetivo de cualquier español de cualquier español será que vos desaparezca del mapa político y que ese espacio lo ocupe que vos no que el PP desaparezca del espacio político y ese espacio lo ocupe los verdaderos que son de la llamada derecha bueno se metió mano al pecho y yo pensé que se me moría me moría yo pensé que le daba algo a la señora y tal bien tenemos que darnos prisa tenemos que darnos prisa para sacar a esta gente de la secta tenemos que darnos prisa pero mucha prisa porque cuando ya se llega al grado a no creer en nada sino que los míos tienen razón o sea la señora llama por teléfono a una concejala y le dice que ese era su día libre que ella le iba a dedicar a su marido a sus hijos y se enfadó con la concejala yo estaba escuchándola como hablaba por teléfono pues entonces no te dedicas a la política cuando llega a mí me dice digo señora que le digo yo conozco a la concejala dice no que tenía unos problemas y tal y la mujer tiene razón porque entienden la defensa por ultranza la defensa cuando tenga razón no no la defensa no hay hacerla por ultranza la defensa hay que hacerla cuando se merece cuando no por eso pienso que que los que tienen que convocar estas manifestaciones es Vox con tiempo como lo hace Vox y tal que sea multitudinaria y que sea la cara visible que somos los que tenemos que estar ocupando ya el espacio en la política en la derecha el otro no lo está ocupando el otro está negociando con Puigdemont o sea no está ocupando no bueno bomberos españoles para Marruecos será porque cuando y todavía sigue el incendio no está todavía ni está extinguido ni está ni siquiera controlado es verdad que son núcleos pero no está controlado será porque los bomberos marroquí que vi llegar a mi oye estamos cerquita estamos ganados tiran una piedra inclusive si sacan la manguera de Marruecos nos puede llegar un poco de agua o sea estamos cerquita cerquita nada yo digo ah no pero vinieron cuando el volcán ah no tampoco tampoco oye y cómo es eso si el el portavoz del Partido Popular en los medios de comunicación el que es catalán y que se luce de ello ¿no? el que decía que es un pueblo más culto más preparado que el pueblo español el marroquí si es culto y preparado y tiene de todo no sé por qué le mandamos nosotros bomberos yo estoy de acuerdo repito por cuestión humanitaria por cuestión de esa gente que está desesperada pero el hermano del rey a su hermano a su hermano que es tan hermano hermano no le puede decir hombre hermano mientras te mandamos los bomberos y te ayudamos hermano y te mandamos a la hume y te mandamos los perros para buscar por desgracia los cadáveres o los supervivientes hermano oye no nos mandes patera hoy entre anoche y hoy han llegado 916 emigrantes a mi tierra marroco han llegado 916 saliendo de marroco 916 emigrantes nosotros mandamos bomberos mandamos soldados ellos mandan emigrantes para que nos mantengamos para que les demos la seguridad social para que les demos todo para que les demos los hoteles para que les demos comida para que vivan bien oye el hermano Felipe le debe decir a su hermano que no sea que lo disimule aunque sea que lo disimule porque encima tenemos la desgracia que el hermano de Felipe de nuestro rey cuando se le deportan no se le deportan sino el 5% de los que nos traen o sea el 5% 45 de los 945 algo así son los que se deportarán con el tiempo aquel que mató el sacristán tenía tres órdenes de deportación no se había ejecutado ninguna eso sí el G20 machote el G20 maravilloso no condenan la invasión a Ucrania porque si condenamos la invasión a Ucrania se puede enfadar China y se puede enfadar Rusia entonces no eso sí vamos a destinar cientos de miles de millones han llegado al acuerdo al cambio climático al planeta sostenible a la digital feminista y a cosas tan importantes como esa condenar la invasión de Putin a Ucrania no porque enfadamos a Putin y enfadamos al chino no ahora meter más dinero en el cambio climático meter más dinero en el planeta sostenible meter más dinero en la digitalización feminista ¿qué será la digitación feminista? yo cuando estaba yendo a Calviño dije lo oí mal lo oí mal pero como 24 horas es una cuestión cíclica ¿no? o sea 24 horas hay creo que son 6.000 o 7.000 empleados pero ponen en informativo es cíclico o sea lo ponen inclusive con los errores a los peros dentro de 3 minutos lo dicen efectivamente lo dijo otra vez era la digitalización feminista pues no sé y después salió Álvarez se llama el ministro del exterior con un con el pecho hinchado no ahí yo tuve un punto de mala leche lo del pecho bueno salió Álvarez ¿no? Álvarez sale Álvarez entonces Álvarez llega y dice arrogándose el éxito arrogándoselo como éxito no hay ningún muerto ningún herido español arrogándoselo como si como si él puso el paraguas de acero ¿no? para que ninguno de los 14 o 15.000 españoles que hay en Marruecos sufrían arrogándose el éxito tienen el éxito hasta en eso en que hay un terremoto y no mata ningún español porque está gobernando Pedro Sánchez pues Margarita Robles siguiente noticia Margarita Robles visitando algo de la riada y todo rollo y tal y lo que no podemos es con el tema de Rusia emplear la equidistancia o sea no importa ser equidistante o sea ignorar la invasión de Rusia en Ucrania no podemos emplearla o todos son igual de culpables ¿no? que es la equidistancia ya suprema y a la siguiente pregunta que le hace de televisión española a lo echaron a la calle seguro a los 10 minutos lo tienen a la calle le preguntó bueno y doña Margarita ¿y usted qué opina del pacto con Puigdemont a cambio de la amnistía y lo de la autodeterminación el referéndum y tal y Margarita 10 segundos antes había dicho lo de la equidistancia emplea la equidistancia no es el momento ni el lugar de opinión de opinar eso no tengo los suficientes conocimientos esto es lo que nos gobierna estos son los que nos gobiernan y estos son los que tenemos que combatir ¿y por qué digo estos son todos los que tenemos que combatir? mire yo voy a poner mucha gente se enfada yo sé que hoy me di cuenta que es una es que no quiero emplear la palabra porque tengo pánico ¿no? bueno que es una batalla perdida la que yo tengo es una batalla no sé llegar o sea no puedo llegar estimo la dificultad de hablar aquí no puedo llegar a la gente o a personas no puedo llegar a decir lo que pienso bien me es dificultoso entonces muchas veces es bueno poner un símil o algo así y yo siempre he pensado imagínense ustedes ¿no? una contienda donde haya dos trincheras una trinchera allí donde están pues todos los de Podemos los del PSOE los de Esquerra Republicana los de Bildu Bildu lleva la parte del armamento lleva todo todo eso digo por la experiencia ¿no? están ahí todos y en el otro lado de la trinchera o sea en frente de la trinchera ¿no? han visto las películas de Gila o ¿no? hay otra trinchera y ahí está el otro comando que tiene que luchar contra eso ¿no? todo de forma simbólica ¿no? estoy hablando ¿no? para entenderlo todo eso ahí preparado ¿no? tal como dispara ¿no? le dice Feijó quiero reunirme con usted yo no me quiero reunir contigo no me interesa y el PP dando y vos dándole la mano constantemente al PP bueno la mano ya vos no tienes mano vos tienes muñones son muñones le han mordido tanto la mano del PP que ya lo que le emplea son los muñones nada más que ya debería estar bien ¿no? ya está bien ¿no? ya está bien ya está bien ¿no? hombre ya en serio ya está bien ya está bien que ustedes no representan a tres millones que yo no le tiendo mano más a nadie porque ya no las tengo no tengo dedos me lo han desaparecido me lo han comido ya está bien entonces en el otro bando en el otro lado está el comando rosa claro aquellos allí armados ¡buff! morteros 81 ¡buff! misiles ¡buff! 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 y los del comando rosa con la bandera blanca puesta fija aquí bandera blanca y aquellos ¡buff! la bandera hacer ¡puff! la destroza y tal entonces empiezan dice ¡ah! pues esto hay que defenderse y empiezan a tirarle goma espuma ¡chuuu! gominolas un platanito ¡tán! una fresita ¡tán! el comando rosa ¿no? el comando rosa puesto ahí tirándole ese es el armamento que tienen ¿no? ese ese es el armamento que tienen entonces ya cuando se ponen muy eso cogen ya la manguera de espuma esa que hacen en las fiestas ¡chuuu! y lo riega a lo de aquí ¿ustedes creen que se podrá ganar un una contienda con en ese estilo? no ¿verdad que no? no 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 esas hay que enfrentarse con las mismas armas que ellos las mismas voy más lejos con más todavía ustedes saben con más porque tenemos más razón más argumentos más ideología más formación más todo tenemos más todo hasta nos bañamos más o sea todo lo que te puedes lo tenemos entonces no se puede luchar contra esta gente con el comando rosa y y se lo deben dar y no y no estén no estén dejen de elogiar ya a la gente de izquierda en serio Lambán Almunia Alfonso Guerra Paje Felipe González han dicho que están en contra de la amnistía y le votaron están en contra de la amnistía y le votaron a Pedro Sánchez si no hubiesen votado a Pedro Sánchez no estarían en contra de nada porque no se iba a producir ninguna amnistía pero le votaron a Pedro Sánchez ¿qué me quiere decir ahora a mí? me quieren decir a mí que yo me voy a lucir yo ahora voy por la calle y voy a decir oye y cuando ve a uno izquierdo oye que Felipe González y Almunia y Alfonso Guerra están en contra de la amnistía son argumentos que tenemos que emplear y le dirá el de frente si, si, si de verdad tiene razón pero votaron por nosotros votaron por nosotros entonces no estemos sintiéndonos orgullosos ¿no? porque si nos sentimos orgullosos de eso lo que tenemos que estar pendientes lo que tenemos que estar atentos lo que tenemos que estar es en la lucha para mí mire tenemos que estar en la lucha por mucho que nos lo oculten los medios de comunicación han detenido un yihadista en Pamplona un tipo que tenía todos los manuales de explosivos ha ido así tenemos que estar atentos a eso no es que Felipe González de ahora está en contra hoy sale en la razón periódico en portada fijo Sánchez no puede negociar la dignidad de España y punto Sánchez no puede negociar la dignidad de España Sánchez no y tú sí se dijo sí Sánchez no puede pero tú mandas a González Pón ese lo mandas a negociar explícamelo ahí la dignidad no tiene que ver nada no porque una cosa es negociar una cosa es hablar y otra cosa es ceder oye cuando los hechos se produzcan y para qué vas a negociar tú sabes lo que quieren si yo me enfrento a un partido de fútbol el equipo que está delante de mí quiere ganarme o empatarme hombre negociar a perder no va a venir el otro equipo el otro equipo se reúne a los capitanes y va a decir mira quiero perder por 7-0 nada más no 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 negociaría negociaría el empate inclusive pero el perder no entonces tú vas a negociar con unos tipos que piden que tienen como esencial como norma la autonomía la independencia la amnistía primero y la independencia después ya han conseguido la amnistía porque la amnistía ya está ya está asumida por la sociedad civil ya la amnistía ya ni hablamos ahora es el referendo de 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 vas a negociar con ellos sin ninguna son las dos cuestiones básicas a que te quite una ah vale pues entonces consigo que me quite una bueno que te quite una te quita la de la el referendo de autodeterminación le darías la amnistía ah no no la amnistía no vale no le dan la amnistía los metes en el talego pero el referendo de autodeterminación si se lo da ah no tampoco aquí vas a negociar aquí te luces en el mismo periódico diciendo que Esquerra Republicana te está llamando para negociar desde antes de las elecciones que tienes que negociar con Esquerra Republicana o sea con el rufián o con Junquera que que o sea volvemos a la San Santa María volvemos a esa vicepresidenta que se abrazaba con Junquera que a los 15 minutos les dio un golpe de estado después de estar abrazado a ella que los metieron en prisión y llegaron y les dieron la amnistía que es lo que hay que negociar que me lo explique alguien porque a lo mejor amor yo estoy equivocado no por cierto que estaba diciéndolo este Aragonés la amnistía es para nosotros la amnistía no es para la policía no miren Aragonés la amnistía la policía no quiere amnistía porque la policía son los héroes los villanos son ustedes la policía son los héroes la policía son los que han defendido la constitución la guardia civil y la policía son los héroes o sea los que van con los panting y la capa volando son los buenos los buenos la guardia civil y la policía los que van con el antifaz de caco son ustedes es que no lo entienden por eso la policía no quiere amnistía porque a los buenos no se le dan amnistía a los buenos ni la admiten como han declarado no ¿cómo que amnistía? nosotros no somos villanos los villanos son otros ahora el argumento ya lo saben ¿no? hoy me lo dio un amigo que yo lo que estaba buscando el término justo para poder explicar lo de la constitución lo de oye se le puede dar la amnistía porque no aparece en la constitución y un amigo mi amigo Andrés hoy me dio la luz ¿no? aquí me dijo claro es como si se podría dar por bueno la esclavitud porque no está prohibida en la constitución y acertó ese era el término justo ¿no? o sea el argumento es tan ñoño ¿no? es tan soso y tan ridículo que dice como no está penada en la constitución en la amnistía pues tampoco está penada la esclavitud por lo tanto poblamos tiempos de esclavitud ¿no? o sea está perfecto gracias a Dios que me lo recordó y a ustedes dejarlos hasta mañana si Dios quiere y a ver si hay suerte y y seguimos como ayer Dios quiera hoy no realmente mucho no ha opinado tampoco ¿no? si me gustaría que opinaran ustedes que que en el chat que que dijesen que diesen la opinión que ahí no hay tanto problema venga amigo muchas gracias ¡Gracias! Gracias.